El celular se ha vuelto un instrumento casi indispensable para nuestra vida. ¿Pero has pensado qué pasa? ¿Si se pierde? Ya se puede continuar con nosotros, yo soy Jesús Fraire aquí en Tecnospot. Ahora ya la mayoría de los usuarios de celular utilizan smartphones o teléfonos inteligentes. Hoy en día traemos a estos acompañantes de la comunicación a todos lados. ¿Pero qué pasa si se nos pierden? ¿Estás dispuesto a que alguien vea tus contactos, haga llamadas, entre a tu correo o compre cosas por internet bajo tu nombre? Aquí te daré un par de pasos a seguir para estar protegido. La más obvia es ponerle un candado. Hoy casi todos los celulares tienen esta opción de bloquear el uso, ya sea con un número PIN, un patrón de líneas o una palabra clave, pero muy pocos la usamos. Aunque puede ser un poco frustrante el tener que tomar este paso cada vez, es una manera fácil de proteger el contenido de tu teléfono. Esta es para los usuarios de Apple. Con la aplicación Find My iPhone puedes encontrar tu teléfono y aun si no puedes encontrarlo, te ayuda a mantener tu información segura. Puedes buscarlo desde una computadora o de otro dispositivo como un iPad. También puede permitirte mandar un mensaje y sonido aun si el teléfono está con candado o con el volumen apagado. De esta manera si está cerca de ti, puedes oírlo y alertarte de su lugar. De la misma manera para usuarios de Android, el Android Device Manager te permite hacer básicamente lo mismo. Desde localizar el teléfono, hacerlo sonar aun en modo de silencio y hasta borrar la información del teléfono. Solo cerciórate de haberlo perdido para siempre antes de borrarlo, ya que una vez borrada la información, no lo podrás localizar. Otros consejos que pueden servir es ponerle un protector visiblemente llamativo, ya que si es negro y se confunde con el ambiente, puede pasar desapercibido si andamos distraídos. También recuerda no guardar claves con información sensible como correo electrónico o para compras automáticas en línea. Recuerda, hay que estar doblemente asegurado de que nada malo nos pueda pasar y nunca bajar la guardia en esta era digital. Eso es todo de mi parte y no se les olvide darle like a la página de Facebook. Yo soy Jesús Fraer y nos vemos en la próxima cápsula de Tecnospa. ¡Gracias!